¿Qué es un gimbal? ¿Cómo funciona? ¿Y merece la pena realmente comprarse uno de estos? Seguro que muchos de vosotros sabéis realmente lo que es un gimbal, lo habréis visto un montón de veces, pero ¿realmente sabéis cómo funciona este cacharrito? ¿Y por qué normalmente son tan caros? En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona este tipo de dispositivos y vamos a ver si realmente merece o no la pena comprar uno. sfbkey.com es una tienda online donde podrás encontrar gran variedad de software y juegos para distintas plataformas. Hazte con una copia oficial de Windows 10 Pro por tan solo 12 dólares y un montón de juegos con hasta un 86% de descuento. Este mes Monster Hunter World está de oferta por 44 euros, mientras en otras plataformas cuesta 59. No olvides incluir el código descuento JU9 para obtener el mejor precio. Más información en la descripción del vídeo. Bueno, voy a intentar dar una explicación sencilla para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es un gimbal? Un gimbal es un dispositivo electrónico motorizado compuesto de tres motores que giran en tres ejes diferentes y que mantienen estabilizadas nuestras cámaras, ya sea la cámara de nuestro teléfono móvil, la cámara GoPro tipo deportiva, o ya sea una cámara reflex o una cámara mayor. El gimbal lo que permite en este caso es mantener estabilizada la cámara aunque haya movimiento en cualquier eje, ya sea hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha y en este eje también. ¿Vale? O sea, esto permite que aunque hagamos esto con la cámara se mantenga bastante estable. El resultado que se consigue es un vídeo bastante profesional, bastante bueno, la verdad, y bueno, es un dispositivo realmente útil si quieres dedicarte a grabar vídeos. Pero vamos por partes. ¿Cómo funciona realmente el gimbal y por qué son tan caros la mayoría de ellos? Un gimbal es tan caro porque está compuesto por varios motores electrónicos que van a compensar todo movimiento que nosotros hagamos. ¿Y cómo hace eso un gimbal? Porque mucha gente dirá, vale, tiene tres motores, pero tres motores que cómo saben esos motores cuál se tiene que mover para que el dispositivo siga estable. Realmente está compuesto por varios sensores normalmente son acelerómetros y también tiene una brújula magnética normalmente en su interior. Con esto lo que hace es que detecta cualquier movimiento que tú hagas y los motores que vienen aquí lo que hacen es compensar con un movimiento contrario al que tú haces. O sea, si yo hago así hacia adelante, como veis, los motores se están moviendo para compensar este movimiento. Ellos detectan el movimiento que yo estoy haciendo y hacen un movimiento inverso para que la imagen siga estando estabilizada. Para que vosotros veáis un ejemplo, he grabado un pequeño vídeo en 4K a 60fps con mi Samsung Galaxy S9. Ya sabéis que cuando ponen la función 4K a 60fps, el S9 no estabiliza la imagen por sí. No funciona el estabilizador óptico. Por tanto, estamos estabilizando el vídeo completamente con el gimbal. Voy a hacer una prueba, fui andando en línea recta por una calle, sencillamente fui andando un paso rápido para que se notase bastante el movimiento y luego hice el mismo camino a la misma velocidad, pero esta vez con el gimbal. Y se puede apreciar como el vídeo está muchísimo más estabilizado. Realizar otras pruebas, por ejemplo, hacer una carrera. Pegar una carrera, que ahí sí que te mueven mucho más, porque si vas corriendo tendrás movimientos como este estilo. Y aún así, el vídeo se mantiene mucho más estable cuando lo haces con un gimbal y cuando lo haces sin él, obviamente. Entonces, es verdad que se nota muchísimo la calidad de estabilización que tiene un gimbal motorizado. Existen otros tipos de gimbal. Existen gimbals que funcionan por contrapesos. Y son los más tradicionales, los que se utilizaban antiguamente para las cámaras reflex y demás. Y simplemente van por contrapesos. Tú les vas poniendo ciertos contrapesos abajo a la cámara para que cuando tú realices ciertos movimientos, pues el solo estabilices. ¿Qué ocurre? Que obviamente al ir por contrapesos tienes que medir exactamente para tu cámara en concreto, cómo colocarlo y tal. La ventaja de un gimbal electrónico es que el solo puede detectar más o menos qué fuerza necesitas para que esté en línea recta. Y no tienes que estar midiendo el peso y colocando contrapesos exactos para que todo funcione perfecto. En este caso, simplemente colocar el teléfono sirve prácticamente para cualquier teléfono, desde las 4 hasta las 6 pulgadas y pico, sin ningún problema. Y funciona realmente bien. Además, en el gimbal existen distintos modos. Por ejemplo, puedes activar el modo de seguimiento, que es dándole doble clic en la rueda que tienes aquí a la izquierda. Y fijaos cómo, si yo hago un paneo, pues va siguiendo mi dirección. Si le doy hacia la izquierda o hacia la derecha, veis cómo el teléfono rota. Sin embargo, si le vuelvo a dar doble clic hacia la izquierda, podéis ver que yo ahora, aunque gire la muñeca, se mantiene estable mirando hacia adelante. Esto sirve cuando yo quiero grabar algo que está ahí enfrente y quiero que pase lo que pase y haga el movimiento que haga, el movimiento siga estable, siga moviéndose adelante. Entonces, ahí es donde entran en juego los distintos modos y según lo que vayamos a hacer, podemos activar uno u otro. Vuelvo a activar el modo normal y veis cómo rota ahora sí sobre el eje horizontal. En cuanto a si merece o no merece la pena comprar un dispositivo de este estilo, depende un poco del uso que tú le vayas a dar. También es cierto que este tipo de gimbal hace nada, hace un par de años, costaban entre 200 y 300 euros fácilmente, pero poco a poco se han ido abaratando precios y ojo, porque a mí lo que me ha gustado es que han ido abaratando precios, pero aumentando la calidad. Por lo menos yo, que he ido probando varios con el tiempo, me he dado cuenta que, por ejemplo, gimbals como este, que te permiten ponerlo en vertical, ponerlo en horizontal, ponerle una cámara de acción o ponerle un teléfono de distintas dimensiones, con todo tipo de seguimientos y cosas del estilo, con una aplicación que te permite bastantes funciones y tal, cuesta ya 109 dólares, más o menos, que vienen a ser unos 90 euros, más o menos. O sea, menos de 100 euros por un gimbal que funciona realmente estable, realmente bien, y que te permite conseguir un resultado de vídeo bastante profesional. Entonces, ¿merece o no merece la pena? Depende, depende del uso que tú le dejas a tu teléfono. ¿Tú sueles grabar vídeos? Piénsalo. ¿Sueles grabar bastantes vídeos con tu teléfono? Imagínate, si tú eres, por ejemplo, una persona que le gusta grabar a tus hijos, cuando, yo qué sé, te vas por ahí a un parque, o quieres grabar, yo qué sé, un partido de fútbol, yo qué sé, lo que sea, o te vas por ahí al campo y te gusta ir grabando varios vídeos y cosas del estilo, o te vas a un festival y te gusta grabar en vídeo, ahí sí, ahí el resultado es increíble y la diferencia es increíble llevar o no llevar un gimbal. Si tú sueles grabar con tu teléfono o sueles grabar con una cámara de acción y quieres que el resultado sea muy profesional, un gimbal es prácticamente imprescindible y sobre todo por este precio. Ahora bien, si tú simplemente usas el teléfono para grabar muy, muy esporádicamente un vídeo, obviamente esto no es para ti, ¿para qué te vas a gastar 90 euros para grabar un vídeo cada dos meses? No tiene sentido, ¿no? Pero es cierto que si te apetece conseguir un resultado profesional, algo realmente estable, yo de hecho he grabado algunos planos que parece que vas volando en un dron, voy corriendo y parece que voy volando de lo estable que está la imagen, así que sí, realmente merece la pena y yo de hecho lo utilizo en algunos vídeos, aunque vosotros no os deis cuenta, ciertos planos que he grabado de los productos están grabados con un gimbal, muchas veces con el propio teléfono, otras veces también con un gimbal que tengo para mi cámara. Así que eso ya depende de cada uno, pero desde luego por el precio que tienen actualmente, yo creo que merecen la pena. Yo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a este gimbal en concreto, que ya os digo que está muy baratito y a mí me ha encantado por su calidad y lo recomiendo bastante. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, espero que os guste más este tipo de vídeo, en lugar de hacer un review de un gimbal os explico cómo funciona un gimbal, yo creo que es más interesante, a mí por lo menos también me lo resulta, y nada, decidme qué opináis en la descripción y dadle a me gusta si os ha gustado. Un saludo a todos y hasta la próxima.